Se dice que quien avisa no es traidor Pero no me dijo ni me dejó Tú me gritabas hasta romperte la voz Pero yo te he dejado Es mute Nos quedamos en ruina como Atena Y te dedica el pegamos de la voz Dijimos que sí pero no cuela Así que frena Esta relación se nos fue al carajo Perdimos el sentido esa noche de verano Y estaba coirro en vivo, vuelvo a arreglarlo Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo Ayer te vieron caminando sola Te vieron triste como cuando lloras Dame esta noche que esto se me dora No voy a hacer llorar a tu española Baby, me enamoré de ti Tan rápido como te perdí Como si Kanye no tiene Kim Como si Messi se va al Madrid Me enamoré de ti Como tan rápido te perdí Y ahora llamarte no tiene fin Tú eres el Barça y yo soy el Barça y yo soy el Madrid Me quedo en mute y ya no hay más que decir Esta relación se nos fue al carajo Perdimos el sentido esa noche de verano Y estaba coirro en vivo, vuelvo a arreglarlo Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo ¿Qué fue lo que falló? Yo no me lo explico Si me lo dicen hace un año yo lo flipo Éramos como Bonnie and Clay en el delito Como Cristian y Messi en el mismo equipo Dime cuánto hace que no vamos al cine Dime desde cuándo Tú ya no me imes En guerra estaba en la televisión Tú con tus novelas y avicia con el águima Ya no soy tu marioneta Te di carpetazo, nena Me voy de cachondeo con los calderas La noche entera esperándome Ella es única Nuestra relación quiere que se haga pública Quiere extinguirme, ponme a mi metubica Yo me voy contigo cuando deje a la tóxica Cuando deje a la tóxica Ella es única Nuestra relación quiere que se haga pública Quiere extinguirme, ponme a mi metubica Yo me voy contigo cuando deje a la tóxica Que esta relación se nos fue al carajo Perdimos el sentido de esa noche de verano Ni tabaco y robo, ni mujer, no arreglarlo Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo Cali y el dandío La la larga, larga A marmonte No era cariño yo jamás me iría contigo Al paulo nunca jamás Jajajaja Jajajaja